Hola, mucho gusto. Ya me presentaron, yo soy Ada. Lo que no dice aquí es que yo llevo cinco años de experiencia tratando con emprendedores y startups, lo que no me hace un experta al cien por ciento, pero sí tengo suficiente experiencia como para poder apoyarlos en esta plática. Vamos a empezar con qué es emprender y cuáles son los temas legales básicos que debe conocer un emprendedor. Para poder saber esto, saber qué es emprender, debemos conocer algunos números importantes, como son saber que en México hay 5.1 millones de empresas que son consideradas pymes o emprendedoras. Las MIPymes o los emprendedores producen más de la mitad del PIB de México. El PIB es el Producto Interno Bruto, es decir, cómo se maneja la economía en México. Es un número bastante importante conocer que los emprendedores son quienes producen más de la mitad. Ahora, el 92 por ciento de las empresas, tanto de Latinoamérica como del Caribe, son informales. Esto quiere decir que no están debidamente constituidas y por lo tanto corren un montón de riesgos, tanto legales, como fiscales, como personales. Gracias a esta informalidad, cada año México ha bajado 0.7 por ciento su productividad. Esto quiere decir que realmente el mercado emprendedor es la base para que México crezca y siga funcionando de manera correcta. ¿Qué es lo que hace que las empresas sean informales o que los emprendedores no se constituyan? Bueno, lo primero es la falta de conocimiento. Es no saber qué pueden hacer, cuáles son las herramientas que tienen, costos y demás. Los problemas en la alineación de los intereses, que es básicamente sobre lo que nos vamos a referir o manejar el día de hoy. Es decir, ustedes se constituyen, tienen socios, tienen accionistas, pero no sientan las bases necesarias para que su empresa pueda funcionar y pueda crecer de manera correcta. Y el tercer punto es la falta de capital. Bueno, ese, la verdad es que teniendo una alineación en los intereses de la compañía, se puede solventar a través de inversionistas. Pero claro, la falta de conocimiento tampoco nos permite poder hacerlo en el momento adecuado. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de cómo comenzar con su empresa, cómo comenzar con su negocio. Bueno, para comenzar con su negocio, lo primero que tenemos que saber es que existen diversos documentos legales que pueden no ser tan legales porque no los tiene que redactar un abogado, no los tienen que llevar ante un notario o ante un fedatario público. Estos documentos se llaman acuerdos entre fundadores, convenio entre socios, pacto entre accionistas, tienen muchos nombres. Pero la verdad es que el propósito específico de este documento es aprender a trabajar juntos, es resolver los acuerdos, resolver los desacuerdos y las situaciones inesperadas y establecer la forma en la que evitarán o resolverán los desacuerdos y situaciones futuras. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto se hace cuando ustedes, junto con la persona con la que están queriendo empezar su negocio, se sientan a discutir, se sientan a platicar, se sientan a sentar las, valga la redundancia, sentar las bases para que su negocio funcione. A ver, ¿cuál es el momento preciso o perfecto en el que se tiene que hacer este acuerdo entre socios? Bueno, el acuerdo perfecto es antes de constituirse, es cuando ustedes están comenzando un negocio y se sientan y deciden, yo quiero que Juan sea mi compañero de negocio. ¿Por qué? Porque es un excelente economista, porque sabe de contabilidad, porque sabe de temas legales, porque él desarrolló la idea. Hay muchas, muchas razones por las cuales uno elige a su socio o a su accionista, o digo, no tiene que ser uno, pueden ser muchos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que discutir y debatir cada uno de los puntos que nos va a llevar a elaborar ese documento. Vamos a ver un documento prueba que ustedes creo que ya conocen desde antes. ¿Cuánto va a durar este proceso de pacto entre socios o de pacto entre fundadores? Bueno, este proceso va a durar tanto como ustedes lo deseen. Puede durar dos, tres horas, si tienen las ideas muy definidas, o puede durar días. Pero lo importante es que este documento es el que nos va a servir de base para constituir la empresa, para elaborar los estatutos, para desarrollarla y para llevar un negocio de éxito. Por ejemplo, una diapositiva que no estaba aquí y que es bien importante, es el 27% de las pymes o de las empresas que se constituyen cierran a los dos años de creadas. Y es un número bien importante porque justamente, regresamos al tema, es debido a que no se sentaron las bases del negocio, a que no se discutió cómo iba a funcionar, cuáles son los beneficios de tener precisamente un acuerdo. Bueno, son tener una visión y objetivos claros, es tener la identificación de los roles. ¿A qué nos referimos con identificación de los roles? La identificación de los roles es, en una empresa no puede haber dos directores generales, en una empresa no puede haber dos directores de finanzas. Siempre tiene que haber uno, una cabeza y si bien los demás no son subordinados porque ayudan a tomar decisiones, existen roles bien definidos. Existe un director general, un director de operaciones, un director de finanzas, un contador y cada uno aporta lo que sabe, aporta sus conocimientos. Definitivamente, el desarrollador, pues sabe su producto, sabe desarrollar, el vendedor sabe vender, pero el administrador puede ser el director general porque es el que va a saber llevar a la compañía y guiarla hasta donde tiene que ir o hacia los objetivos que ustedes mismos han decidido. ¿Cuál es otro de sus beneficios del documento? Es tener conciencia de las obligaciones y de los derechos que tienen cada uno de ustedes como accionistas o como emprendedores dentro de la empresa. ¿Qué sucede? Que muchas de las veces decimos, bueno, sí, yo estoy aportando trabajo, pero quiero recibir utilidades. Sí, ese es tu derecho, pero tu obligación es desarrollar el producto para que el de ventas lo venda y para que la empresa gane. Si tú no haces tu trabajo, la empresa no va a ganar y por lo tanto tú no tienes el derecho de tener utilidades. A ese tipo de conciencia nos referimos. Otro de los beneficios es la comunicación. Tenemos muchas veces que los accionistas, los dos quieren ser director general, pero la verdad es que ninguno de los dos está capacitado para hacerlo. Yo no digo que ninguno de los dos pueda, pero definitivamente los dos no pueden serlo. Y la última, que al final es la más importante, es establecer las bases del negocio. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué van a hacer? ¿En cuánto tiempo quieren recuperar sus utilidades? ¿En cuánto tiempo quieren empezar a ganar? ¿En cuánto tiempo van a salir al mercado? Todo este tipo de cosas es lo que ven ustedes cuando hacen un acuerdo de fundadores o un pacto entre socios. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr transparencia para llevar una relación exacta y puntual de todos los temas de la empresa. Vamos a lograr rendición de cuentas. Es decir, que cada uno de los socios o accionistas conozca perfectamente sus responsabilidades, conozca perfectamente sus utilidades, los rendimientos, las pérdidas, todo esto que al final del día nos va a interesar para poder llevar el negocio a buen término. Nos va a tener, nos va a dar responsabilidad corporativa. Vamos a conocer y a reconocer los derechos de todas las partes. Y por último, nos va a dar equidad. La equidad se refiere a proteger los derechos de los accionistas. En muchas de las ocasiones tenemos accionistas que tienen una o dos acciones. Ellos también tienen derechos y ellos también tienen obligaciones, pero como tienen una o dos acciones, pues no importa. No, sí, sí importa. Y todos tienen que saberlo. Por eso nos referimos a que este documento también genera equidad. Ahora vamos con ejemplos prácticos. ¿A qué nos referimos con ejemplos prácticos? Bueno, pues durante todo el tiempo que he estado trabajando, tenemos empresas que se han desarrollado, que se han constituido, tenemos grupos de amigos, tenemos parejas, tenemos a los papás, a las mamás, junto con los hijos, empresas familiares. Pero ¿qué sucede? Uno de nuestros casos, que digamos no son de éxito porque al final la empresa no se está llevando a buen término, no está terminando, no está terminando de crecer, es una empresa que se dedica a la comercialización de productos para bebés. Entonces, una pareja, bien padre, empiezan a hacer productos para su bebé, tienen a su bebé, son productos orgánicos, la pareja se separa. Un divorcio. ¿Qué sucede con la compañía? La compañía es lo mismo que su hija, la compañía es un bebé. La compañía hay que crecer, hay que hacerla crecer, la compañía o la empresa hay que acompañarla. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando la pareja se divorcia? Bueno, se tienen que dividir los bienes, no necesariamente, si hubieran tenido un acuerdo entre socios y no necesariamente un matrimonio, lo que hubieran sabido, lo que hubieran hecho es decidir, bueno, yo te voy a comprar la empresa o tú te quedas con tu mitad y tu mitad, pero terminamos en buenos términos. ¿Qué pasó? No, la pareja se separó y la empresa se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no existe una cabeza, porque los accionistas no tienen un pacto, no tienen claridad en los objetivos porque se perdió en el momento en el que se perdió la pareja. Tenemos otro caso, esta es una empresa de tecnología, de tecnología financiera. Fue un grupo de cuatro amigos. Cuando crearon el negocio, eran amigos inseparables, eran entrañables. Se conocían desde la preparatoria, años de conocerse. Decidieron que podían tener un excelente negocio, la idea era excelente, todo muy bien. Uno de los desarrolladores dejó de hacer su trabajo, dejó de cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasó? Los otros tres ya no están a gusto y ahora hay que sacarlos. ¿Qué tan fácil o complicado es sacar a los accionistas cuando no se tiene un pacto entre socios? Pues hay que ver si vamos a comprarle las acciones, hay que ver si él nos quiere comprar la compañía, si está dispuesto a dejar la compañía. ¿Qué sucede? Ellos tenían un inversionista que estaba muy interesado en el negocio, los iba a apoyar con un montón de capital, en el momento en que ellos se pelean, pierden la inversión. Entonces, la empresa de poder crecer exponencialmente se queda de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque no existe un buen acompañamiento, porque no hicieron un pacto, porque no tomaron decisiones en el momento en el que todos tenían la cabeza fría. Los negocios se generan con la cabeza fría y no con el estómago. ¿Cómo elegimos un buen socio o accionista? Bueno, pues lo elegimos con base en sus fortalezas. La idea es, yo tengo debilidades, mi socio o accionista tiene debilidades, pero yo tengo fortalezas y quiero que esas mismas fortalezas o quiero que mis debilidades se fortalezcan con mi accionista, con mi socio, con mi compañero de negocios. ¿Para qué? Para que yo solvente sus debilidades y él solvente las mías, de tal forma que podamos crecer el negocio y podamos desarrollarlo de la manera adecuada. Les iba yo, quería yo platicar un poco acerca del acuerdo entre fundadores que ustedes conocen. No sé, Oscar. ¿Tenemos por ahí el documento? Sí. Sí, porfa. Para platicarlo un poco, este es un documento, el acuerdo entre fundadores es un documento que tengo entendido que ustedes ya conocen o con el que ustedes están familiarizados. Y lo que quiero es explicarles un poco cuál es la razón de cada uno de los, de las preguntas o del por qué tenemos que contestar cada uno de estos conceptos que vienen en este acuerdo. ¿Ustedes sí conocen este acuerdo entre fundadores? No, entonces está buenísimo que se los enseñe. Bueno, mientras esto sucede, vamos a continuar un poco. ¿Qué tanto saben o qué tanto conocen ustedes de las sociedades o de cómo se llevan a cabo las sociedades en México? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto una empresa o ha estado involucrado en un acto de comercio o, no sé, en unas que en compraventas? No, bueno. En México existen dos tipos de personas que se dedican a hacer negocio. Las personas físicas y las personas morales. En ambos casos, esto es para hacienda y para el SAT y para contabilidad y para negocios, ¿vale? Estos dos tipos de personas que son físicas y morales. Las personas físicas tienen actividad empresarial y pagan sus impuestos de su bolsillo. Pueden generar actos de comercio, sí, sí pueden, pero finalmente su patrimonio o lo que vendan o incumplan va a correr a cargo de su patrimonio. Para eso es que el gobierno o las leyes crearon las sociedades, las personas morales. Las personas morales son sociedades en las que un grupo de personas se junta para hacer negocios. Existen dos tipos de sociedades morales, o bueno, sí, dos tipos. Tenemos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son aquellas que no tienen fines de lucro. Son aquellas, por ejemplo, las escuelas, las fundaciones. Tenemos ACES, que son asociaciones civiles, que son sin fines de lucro y pueden ser, y son justamente para ayudar a la población en general. Las asociaciones civiles, las sociedades civiles son aquellas en las que un grupo de personas se junta, pero no para generar actos de comercio, no para comprar y vender. Se juntan para consultoría, por ejemplo, las escuelas, para educar, pero no generan actos de comercio. Es decir, no tienen actividades mercantiles. Para las actividades mercantiles, tenemos a las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son muchas, pero tenemos en específico cuatro, que son las de las que vamos a tratar ahorita, que son sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad anónima promotora de inversión, y la sociedad por acciones simplificada. Estos cuatro tipos de sociedades son los que a nosotros, como emprendedores, nos van a funcionar. Existen más, existen tres más, pero de esas ni siquiera las vamos a platicar, porque no tiene caso meter las ideas en la cabeza, que no es el caso, que no es el momento. Tenemos, en el primero de los casos, la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada tiene una particularidad, se le llama personalista, y es personalista porque nos interesa que los accionistas o socios tomen todas las decisiones del negocio. Es bien complicado que todos los, para que un nuevo, para que entre un nuevo socio a esa sociedad, todos, el resto de los socios, el resto de los fundadores, tienen que aprobar ese ingreso. La sociedad anónima, a diferencia de eso, no nos importa quiénes son las cabezas, no nos importa quiénes son los socios, pueden entrar y salir los que quieran. A nosotros lo que nos interesa es el dinero, en las sociedades anónimas. Esa es la particularidad de la sociedad anónima. Que nos interesa el dinero, no nos importa quiénes son los socios. Sí, tenemos que constituirla, sí necesitamos dos socios mínimo, pero no nos importa quiénes son. A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, que en ese caso nos interesa saber quiénes son los socios, y ellos van a controlar todo el negocio. La sociedad anónima promotora de inversión es una escuela, es la escuela de la bolsa. ¿Por qué es la escuela de la bolsa? Porque es, en las SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, mejor conocida como SAPI, es la empresa que les enseña, es el negocio, les enseña a gatear a los accionistas de la sociedad. Les enseña a gatear a los accionistas de la sociedad. ¿Por qué les enseña a gatear? Porque este tipo de sociedades, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, está diseñada específicamente para que en un futuro lejano, no cercano, puedan cotizar en la bolsa. Aunque no necesariamente tienen que hacerlo en un futuro, se pueden quedar bajo ese esquema de SAPI. Es el preferido de los inversionistas, porque tiene un montón de… puedes crear un montón de derechos y de obligaciones diferentes para cada uno de los accionistas. Por eso les gusta tanto a los inversionistas. Y luego tenemos, por último, la Sociedad por Acciones Simplificadas. La Sociedad por Acciones Simplificadas nació en el 2017. Esta sociedad está hecha… es la escuela de los emprendedores. Si bien les podría yo decir que esta es la sociedad en la que les recomendamos que se constituyan, sería una mentira, porque tiene sus características. La Sociedad por Acciones Simplificadas no puede tener ganancias o ingresos mayores de 5 millones. Una vez que tú tienes esos ingresos o ganancias, tienes que transformarte a una SA, a una SAPI, a una SDRL. Pero tienes que transformarte obligatoriamente. Una de sus grandes ventajas, a diferencia de las demás sociedades mercantiles, es que la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, permite constituirse con una persona. Es una sociedad que puede ser unipersonal, pero te permite tener muchos otros socios, muchos otros accionistas. Otra de las situaciones, otra de las cosas que tiene la Sociedad por Acciones Simplificadas, es que no te permite tener socios extranjeros. Y, por ejemplo, al ser precisamente la escuela para emprendedores, tampoco permite que tus socios o accionistas estén dentro de otra empresa. Porque entonces, ya no estás aprendiendo, ya tienes un socio o accionista que sabe. Esta sociedad, de sus ventajas, es que tiene un costo cero. Ustedes la crean a través de la página de la Secretaría de Economía. Es el portal, el portal del sistema, portal de sociedades mercantiles, se llama. A través de ese portal, ustedes ingresan, si tienen una fiel, empiezan a, pueden crear su empresa con costo cero, y dice la teoría que en 24 horas ustedes pueden tener su sociedad debidamente constituida. A diferencia del resto de las sociedades mercantiles. Para el resto de las sociedades mercantiles, necesitamos un mínimo de dos socios o accionistas. Y claro, estas sociedades se constituyen con un costo. El costo puede variar dependiendo del notario o fedatario público. Por ejemplo, un corredor público está capacitado para constituir una sociedad, una sociedad mercantil. Y te debe costar constituirla alrededor de ocho mil pesos. Pero, si tú después quieres otorgar poderes, el corredor ya no puede hacerlo. Si tú después quieres hacer otros actos, el corredor ya no te puede ayudar, te tienes que ir con un notario público. La constitución con un notario público es más alta porque él puede hacer todos los actos o puede ayudarles a protocolizar o a formalizar todos y cada uno de los actos de su negocio. Pero, su constitución es un poco más cara. Dependiendo del notario, pueden encontrar las constituciones desde quince mil pesos y si encuentran un notario de estos que les encanta cobrar, les puede costar hasta cuarenta mil, cincuenta mil pesos. ¿Podemos? Sí. Listo. Ya le puedes referir. Perfecto. Ahora sí, vamos a regresar un poco y vamos a regresar al acuerdo entre fundadores. Para que ustedes constituyan, nuevamente, como les comentaba, para que ustedes puedan constituir su empresa, es necesario elaborar un documento que se denomina estatutos sociales. Los estatutos sociales justamente los vamos a generar o los vamos a sacar de este documento que se llama acuerdo entre fundadores. El acuerdo entre fundadores que ustedes manejan o que maneja en Aucalpa de Emprende tiene una cantidad, tiene ocho, ocho puntos. Vamos a irnos a los más importantes. Los más importantes es entre quién se firma el acuerdo entre fundadores. El acuerdo entre fundadores se va a celebrar entre todas las personas que van a participar en el negocio. ya sea con una mayor o con una menor inversión. Todos. ¿Por qué? Porque entre todos tienen que llegar al acuerdo. Entonces, van a poner los fundadores, el nombre del fundador, de todos los fundadores, el proyecto. El proyecto es el objeto social de la sociedad. ¿A qué se van a dedicar? Ah, bueno, nosotros nos queremos dedicar a comprar y vender zapatos. ¿Sólo a comprar y vender zapatos o van a elaborar zapatos? O queremos vender productos para bebé, comida para bebé. Ustedes van a sembrarlos, van a sembrar las verduras, van a tener a los pollos ahí corriendo por su jardín o solamente van a comprar los insumos y van a comercializar. Todo este tipo de preguntas son las que ustedes tienen que responder. Nombre, ¿cómo se va a llamar la empresa? Para que nosotros podamos definir el nombre de una empresa, la Secretaría de Economía nos autoriza los nombres. Los notarios públicos que son quienes usualmente hacen este trámite, nos piden un listado de al menos cinco nombres diferentes. Entonces, el nombre de la empresa es Patito S.A. de C.B., pero tomen en cuenta que a lo mejor Patito S.A. de C.B. ya existe y la Secretaría de Economía nos va a negar o nos va a rechazar este nombre. Por lo tanto, necesitamos tener en la cabeza al menos cinco opciones de nombres que les encanten a todos los socios o accionistas para que puedan determinar cómo se va a llamar una vez que la sociedad, una vez que la Secretaría de Economía nos autorizó el nombre. Producto, otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y para qué lo van a hacer? ¿Cuál es el problema por el cual quieren hacer ese producto? Ah, bueno, nosotros queremos comprar y vender zapatos en Naucalpan. ¿Por qué quieren comprar y vender zapatos en Naucalpan? Ah, pues porque en Naucalpan solamente he visto tres zapaterías y no venden zapatos tenis. Ah, bueno, ese es el problema. Y entonces, ¿cómo lo van a solucionar ustedes? Van a crear zapaterías, van a hacer venta en línea, van a generar ustedes los zapatos, los van a importar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, tenemos el problema que es la base por la cual ustedes quieren conocer, quieren crear una empresa y la solución que van a dar para poder hacer ese negocio. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Las ventajas competitivas, otra vez, pues es que en Naucalpan solamente hay tres zapaterías y no venden zapatos tenis. Lo siguiente es cómo nos vamos a constituir, que justamente a lo que les platicaba, existen diversos tipos de sociedades mercantiles y necesitamos saber cuáles son las características de cada uno de estas sociedades mercantiles para saber cómo la quiero constituir. Bueno, el día de mañana voy a crecer tanto que voy a tener inversionistas, los inversionistas van a querer asociarse conmigo. Ah, bueno, pues en ese caso te recomiendo una SAPI porque es la que a los inversionistas les gusta y es la que además tiene muchas, ofrece muchas ventajas para socios minoristas, para socios mayoristas, pueden recomprar las acciones. No, no, ¿sabes qué? Yo nada más me quiero dedicar a comprar y vender, quiero ser capitalista directo. Ah, bueno, pues entonces constituye una SA porque la SA es el capitalismo en pleno, el claro ejemplo del capitalismo es una sociedad anónima. No, ¿sabes qué? Es que la verdad es que creo que estoy muy chavito, creo que todavía me falta mucho, podemos crecer, pero la verdad es que no vamos a crecer hasta dentro de tres, cuatro, cinco años. Ah, bueno, pues entonces constituye una SAS, no te va a costar, no necesitas gastar mucho, nada más toma en cuenta que la SAS es una sociedad relativamente nueva y que tiene sus desventajas. Algo otra de las desventajas que tiene la SAS es que a los bancos no les gusta abrir cuentas de la SAS. Los bancos todavía hasta diciembre del año pasado te pedían que fueras con tu acta de constitución y se la llevaras a un notario público para que te la protocolizara, para que diera fe de que sí existía. Ahorita ya existen bancos que te lo permiten, pero si no me equivoco es solo un banco y es Santander y te permite hacerlo rápidamente. Pero solamente te puedes casar con Santander, el resto de los bancos te pone problemas. La otra es, no, ¿sabes qué? Yo quiero tener el control de la sociedad, queremos que nada más nosotros que estamos aquí de socios tomemos todas las decisiones. Ah, bueno, pues entonces vete por una SDRL, una sociedad de responsabilidad limitada. pero con base, pero para poder decidir exactamente qué tipo de sociedad es bien importante que ustedes entiendan y comprendan por qué es cada una de estas sociedades y si pueden o no pueden hacerlo. dentro de la sociedad también tenemos algo que se llama división de partes sociales o división de acciones. La SDRL, la sociedad de responsabilidad limitada, se maneja a través de partes sociales. Cada socio o accionista tiene una parte social que corresponde a X cantidad de dinero. en el caso del resto de las sociedades mercantiles se manejan a través de acciones. Entonces, tú puedes tener 25 acciones que corresponden a 25 mil pesos cuando el valor es uno. ¿Cómo se va a dividir el capital social de la sociedad? ¿Vamos a tener socios o accionistas que solamente aporten trabajo o todos van a aportar dinero? ¿Con cuánto dinero vamos a comenzar la sociedad? ¿Cuál va a ser el capital mínimo fijo de la sociedad que va a estar guardado en el banco y al que no vamos a poder tener acceso hasta que sea más grande la sociedad? Todos estos tipos de preguntas tenemos que contestarlas conforme vamos elaborando nuestro acuerdo entre fundadores. Tiempo. ¿Alguno de los socios o accionistas va a trabajar en otra empresa mientras es parte de esta o todos van a dar el tiempo completo? ¿Alguno de los socios o accionistas va a estar ahí de tiempo completo y el resto como de medio tiempo y además se van a ir a festejar y tienen muchas vacaciones? ¿Va a haber socios que solamente van a poner dinero y se van a ir? Entonces, todo este tipo de preguntas tenemos que responderlas otra vez en nuestro acuerdo. Son bien importantes porque justamente por eso se cierran las sociedades, porque no existe este acuerdo, porque no existe esta dinámica de decidir quién va a poner qué. Yo voy a poner todo mi dinero, voy a poner tres millones de pesos, pero yo no voy a estar un solo día en la sociedad. Ah, bueno, ya sabemos que tú vas a tener eso y para tener eso, justamente vamos a tener estos derechos y estas obligaciones para ti. No, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo no tengo cinco millones de pesos para darte, pero pues la empresa es de tecnología y yo soy un excelente desarrollador y yo le voy a dar todo mi tiempo a la empresa y quiero un sueldo. Ah, ok, entonces, el compromiso de tiempo, ¿cuáles van a ser tus obligaciones y cuáles van a ser tus derechos conforme a ese tiempo? Las contribuciones iniciales que tienen que ver un poco con el compromiso y los roles o tomas de decisiones de los que ya habíamos platicado. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a administrar la sociedad? ¿Quién va a ser el director general de la sociedad? ¿Van a contratar un contador o entre ustedes hay un contador maravilloso? ¿Van a contratar desarrolladores o ustedes mismos van a desarrollar? ¿Van a contratar un ejecutivo de ventas? ¿Quién va a ser o ustedes lo van a hacer? Pero es bien importante que ustedes definan sus roles. No puede haber dos directores generales, no puede haber dos financieros, no puede haber dos operaciones porque eso hace que la empresa no funcione porque las decisiones no están debidamente tomadas. Compensaciones. ¿Van a ganarse un sueldo? ¿Van a cobrar algo por su trabajo o se van a esperar a que hay utilidades? Todos esos todos esos conceptos hay que revisarlos y hay que verlos justo antes de que la empresa sea formal, de constituirla de manera formal. ustedes pueden empezar a desarrollar su negocio, hacen el acuerdo, empiezan a discutir, empiezan a tomar decisiones y una vez que estas decisiones y este acuerdo entre fundadores ya está completo, ya está terminado, entonces pueden ir con un abogado o con un notario o con un corredor público a que les ayuden a constituir su sociedad. No lo hagan antes porque si ustedes lo hacen antes van a correr el riesgo justamente de que las decisiones no están debidamente tomadas y su sociedad puede correr el riesgo de cerrar y no queremos eso porque al final todos lo que queremos es que nuestra empresa crezca. Tenemos algo que se llama cliff investing pero eso se los voy a platicar un poquito más adelante igual que la propiedad intelectual confidencialidad y no competencia ¿qué sucede cuando un socio o accionista se sale de la sociedad y por ejemplo es el desarrollador ustedes no sé están desarrollando una app que no sé levanta el suelo sin necesidad de una máquina digo que es una tontería yo sé porque no existe una app para eso pero imagínense que la están desarrollando entonces es un producto único es un producto que nadie tiene el desarrollador que es socio de la empresa es el que lo está haciendo que padre y se pelean con el desarrollador el desarrollador que agarra sus cositas y se va agarra su app y se va y deja la sociedad sin ese sin justamente sin sin su objeto sin sin tenerlo a lo que se dedica para eso existe una cláusula que se llama no competencia los socios o accionistas que se salen de una sociedad si bien la ley te dice que esto no se puede hacer si podemos limitar a que no haga algo similar al objeto de la sociedad es decir puede desarrollar otras apps pero no puede desarrollar otra app que se dedica a levantar el piso para qué precisamente para no competir con su sociedad la sociedad ¿qué va a suceder si se separan? ustedes le compran sus acciones y él se va obviamente la app es propiedad de la empresa para eso vamos a hablar ahorita de propiedad industrial y de propiedad intelectual él se va pero se va con su conocimiento no se va con la app entonces él puede ir a otra empresa constituir otra empresa de lo que quiera pero no puede constituir una empresa que se dedica a levantar el piso a hacer una app que se dedica a levantar el piso por eso también tenemos una cláusula de confidencialidad ay sí que padre ya se fue no puede hacer una app pero le puede decir a su primo que es desarrollador también que genere esa app y entonces a través del primo él va a ganar no existe la confidencialidad él no puede hablar respecto de lo que hizo para la sociedad o cómo lo hizo o no puede vender justamente esa tecnología por eso es bien importante que tengamos siempre dentro de nuestro acuerdo de fundadores bien claras la confidencialidad y la no competencia cómo van a resolver sus controversias este es otro punto bien importante que tienen que discutir entre cada uno de los socios o accionistas van a sentarse a discutir en buenos términos van a buscar a un intermediario que saben que a lo mejor se dedica a la negociación y demás para que los apoye van a buscar la ayuda de un abogado qué van a hacer cómo van a resolver sus controversias ah bueno pues esto también se tiene que definir las controversias se pueden definir se pueden resolver ante tribunales se pueden resolver a través de negociaciones o se pueden resolver a través de ustedes dependiendo siempre de qué tan grave o qué tan fuerte es la controversia es como un matrimonio el matrimonio se puede disolver de una manera sencilla o se pueden pasar años alegando por la propiedad de la silla justamente a esto nos referimos con resolución de controversias ustedes tienen que definir dentro de su acuerdo entre fundadores dentro de su pacto entre socios cómo van a resolver las diferencias que se susciten con el día a día entre ustedes bueno habrá un momento en el que tengan que llegar a tribunales tal vez pero no queremos eso queremos que sea todo a través de negociación y de buena fe por eso tenemos que ponerlo en nuestro acuerdo una vez que terminen su acuerdo lo firman todos le ponen la fecha y cada uno conserva su contrato o su acuerdo ¿por qué cada uno de ustedes tiene que guardar una copia? porque la memoria falla el papel no ¿qué pasa? si el día de mañana ustedes se pelean o deciden que el director general pues realmente no era el director general pues mira aquí lo pusimos aquí decía que efectivamente tú no ibas a ser el director general el director general iba a ser él por darles un ejemplo por eso es que siempre tienen que tener guardado cada uno de los socios accionistas uno de estos o resguardarlo tal vez en una caga fuerte un solo ejemplar no pasa nada pero siempre se tiene que firmar por escrito por todos y cada una de las partes listo podemos regresar por favor ok ahora sí vamos a ver qué es el besting dime cuando uno de los socios fundadores no llega a cumplir ese acuerdo ¿qué se puede hacer? terminamos la negociación podemos hacer dos o tres cosas podemos si no cumple con la negociación y son más de dos socios accionistas bueno se celebra una asamblea en la que deciden qué va a pasar con esta persona a esta persona le pueden comprar sus acciones a esta persona le pueden decir que no está cumpliendo y exigirle que cumpla pueden decidir disolver la sociedad o sea existen muchas formas de 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 decidir qué es lo que va a pasar con la persona que no está cumpliendo pero justamente por eso es que cuando tú te sientas a hacer tu acuerdo es que todos tienen que estar con la cabeza clara y estar de acuerdo con lo que van a firmar es decir tú vas a ser el director general oye pero yo no quiero ser el director general a mí lo que me gusta es vender o sea y la verdad es que el director general tiene que ser administración tiene que ser este analítico tiene que saber de proceso a mí eso ni me gusta yo no quiero ser el director general ah pues tú vas a ser el director general pues no estoy de acuerdo y no lo firmo y entonces seguimos negociando pero si todos si tú dices yo quiero ser el de ventas tú vas a ser el de ventas y el día de mañana incumples bueno lo primero que haces es sentarte con tu sentarte con la persona que incumplió todos los socios se sientan y dicen oye sabes que no estamos llegando a los objetivos de la sociedad y no estamos llegando a los objetivos de la sociedad porque la verdad es que tu departamento o el área que tú llevas pues no está generando los suficientes ingresos o la suficiente creatividad o no sé o sea vamos a pensar que eres de ventas la verdad es que tu departamento o tu área no está vendiendo ¿qué podemos hacer para resolverlo? entonces ¿qué sucede? le estás pasando la bolita a la persona que incumple le estás diciendo ayúdanos a resolverlo hazte cargo de tu departamento hazte cargo de tus obligaciones si pasa un tiempo y sigue sin cumplir bueno pues entonces ya como socios o accionistas pueden tomar otras decisiones como sacarlo de la sociedad para sacarlo de la sociedad la verdad es que no es tan complicado sacar un socio o accionista de la sociedad solamente tienes que cobrar que comprarle sus acciones al costo del día de hoy no del día de la constitución vamos a pensar que cuando tú constituiste constituiste con tres mil acciones tres mil pesos que corresponden a tres mil acciones bueno si la sociedad cuando se creó se creó en 2015 y valía diez mil pesos el día de hoy la sociedad pues ya tiene activos ya tiene ventas tiene utilidades aunque sea poquitas pero tiene utilidades entonces la sociedad ya no vale diez mil porque sus activos se tienen que sumar a ese capital mínimo entonces tienes que hacer un análisis financiero para saber cuánto valen las acciones el día de hoy y esas son las acciones que tú le vas a comprar él aportó tres mil pesos pero al día de hoy ya valen cinco entonces tú le vas a pagar cinco mil pesos te vende sus acciones y se va pero el acuerdo es una empresa formal ya he hecho sí pero el acuerdo entre formadores no siempre tiene que ser ya en empresas formales uno puede empezar con una empresa formal sí el acuerdo entre fundadores es el inicio para hacer una empresa formal ¿qué te recomendamos? te recomendamos que empieces con el acuerdo entre fundadores que empiecen a trabajar pero una vez que ustedes ya quieran comercializar una vez que ustedes ya quieran empezar a tener utilidades y ganancias se vuelvan formales ¿por qué? porque una de las ventajas de tener una sociedad es que el patrimonio personal de los socios o accionistas está protegido ¿qué sucede? que el socio o accionistas solamente responde por su aportación dentro de la empresa entonces si tienes por ejemplo si les llega una demanda si les llega una demanda ustedes tienen que perdón me distraje si les llega una demanda ustedes tienen que responder con el patrimonio de la empresa y no con el patrimonio de cada uno de ustedes por eso recomendamos que sea formal ¿qué sucede si el accionista si es al acuerdo entre fundadores y esto no ha sucedido no se han formalizado híjole pues llega una buena negociación devuélvele su capital y esperemos que todo vaya bien pero eso queda ya entre nosotros eso queda entre ustedes es correcto esto no se hace entre fedatario no se hace bajo alguna legislación ¿y el CIC es lo que se hace para pasar de informal a formal? o sea ¿de informal a formal? ajá la constituyes la constituyes la constituyes vas ante un fedatario público y haces una acta constitutiva un acta constitutiva es el acta de nacimiento de la sociedad y esa la tramita un fedatario público el fedatario público te hace la constitución de la sociedad y hace una inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio en ese momento tu empresa ya es legal ya es formal claramente te tienes que dar de alta ante hacienda y tienes que abrir tu cuenta bancaria ¿entonces es lo mismo las microempresas que las microempresas podríamos decir que sí a menos que estén pagando impuestos a través de personas físicas con actividad empresarial me voy a apurar mucho porque necesito platicarles acerca del besting para podernos ir porque ya tenemos el tiempo encima ¿qué es el besting? el besting es un documento que sirve como incentivo para que el beneficiario oriente sus esfuerzos en beneficio de la empresa se otorga a personal clave que pueden ser socios o accionistas con la intención de generar permanencia y pertenencia y se obtiene mediante el cumplimiento de objetivos con relación a ventas facturación, tiempo o cualquier otro elemento cualquier otro elemento cuantificable ¿qué van a obtener de un besting? acciones por ejemplo ustedes constituyen su empresa con 10 mil acciones o con 10 mil pesos pero para poder tener sus 10 mil acciones vamos a hacer un acuerdo vamos a hacer un convenio de besting un contrato de besting en el cual digamos que 6 mil de esas 10 mil acciones se van a quedar en tesorería se van a quedar guardadas y las van a obtener una vez que cumplan X cantidad de tiempo o X cantidad de ventas ¿para qué? esto justamente es para evitar los problemas entre socios y accionistas esto justamente es para lograr un incentivo esto se le puede esto es un acuerdo que se puede hacer entre accionistas y decir yo voy a dar 10 mil pesos y estoy de acuerdo en que 6 mil se queden en tesorería y me los otorgues al cumplir 3 años o una vez que se haya cumplido con el objetivo o también se lo pueden dar a personal clave a lo mejor tiene un desarrollador que es buenísimo y el día de mañana lo quieren hacer socio o accionista antes de hacerlo socio o accionista lo metemos en un besting en este convenio en el que si él cumple 5 años en la empresa y genera 3 aplicaciones nuevas se va a obtener sus acciones y se va a volver socio o accionista de la empresa pero solamente si cumple con eso si no cumple se hace algo que se llama recompra de acciones es decir la sociedad esta persona le va a devolver las acciones a la sociedad porque incumplió con este convenio en el acuerdo entre fundadores teníamos este besting que es un poco parte de lo que me preguntas ¿cómo podemos hacer? bueno pues lo hacemos a través de besting a través de incentivos el besting es un incentivo y eso hay que tenerlo bien en cuenta por último y rápidamente propiedad intelectual existe la propiedad industrial y la propiedad intelectual la propiedad industrial se dedica a patentes y marcas eso es lo que protege la propiedad intelectual protege todo lo que son derechos de autor ¿qué pasa con la marca? por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola es una marca protegida por la propiedad industrial que es por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día de hoy la marca no es importante la marca se llama Patito pero ustedes no saben y realmente esperamos que su marca crezca que su marca se vuelva conocida para que su marca se vuelva conocida ustedes tienen que protegerla y es bien importante que lo hagan porque el día de mañana llega cualquier rival y se la roba entonces tienen que protegerla ¿cómo se protege? la marca se protege con un trámite bien sencillo que se hace del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mejor conocido como INPI a través de un formulario se pone el nombre y lo ingresan después de seis meses el INPI regresa con si te la puedo dar o no te la puedo otorgar porque ya existe otra ¿quién registra la marca? la marca es un activo de la sociedad al ser un activo de la sociedad quiere decir que es un capital intangible que es un valor por lo tanto ¿quién debe registrarla? la empresa no Juan Pérez no cada uno no un accionista ahora pueden registrarla también como personas físicas pero a lo mejor si la marca se creó entre dos personas lo mejor es que esta marca sean los dos quienes la registren pero es bien importante registrarla y que siempre sea el activo de la sociedad porque eso le genera un valor a la misma con respecto a derechos de autor todo lo que es software todo lo que son libros creaciones impresas dibujos obras de arte se protegen ante INDAUTOR ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor por ejemplo ustedes son artistas y van a crear un catálogo de obras porque hicieron 25 esculturas bueno las 25 esculturas o el catálogo se inscribe ante derechos de autor pero el nombre de su galería se va a registrar ante propiedad industrial creo que con eso terminamos pero podemos tener todavía un poco de preguntas y respuestas que la gente se va a registrar o el catálogo y se va a registrar lo que se va a registrar por ejemplo el catálogo lo que se va a registrar Gracias por ver el video.